Dragon Ball Super nos trajo decenas de personajes totalmente rotos para lo que conocíamos de esta obra. En mis tiempos, Super Bugohan Absorbido era el enemigo más pitudo que habíamos visto en nuestras vidas. Y ya en GT, pues Omega Senron era el más pitudo elevado al cuadrado. Ni hablemos por parte de los buenos. Super Vegito era la fantasía de poder encarnada. Y, oh, sí. Gojita Fase 4 era la fantasía de poder elevada al cubo. Por muchísimos años, Gojita Super Saiyan 4 era dios en la tierra. Un ser totalmente invencible e incomparable. Por eso, aún me cuesta encajar que, de hecho, a día de hoy, con todo lo visto en los nuevos productos de la franquicia, ese Gojita Fase 4 tan poderoso haya quedado reducido a la nada. Nuevos villanos contra los que este Gojita no tendría nada que hacer. Fases nuevas extremadamente superiores a la del Super Saiyan 4 e incluso fusiones mucho más poderosas, como Vegito o Gojita Blue. Es un hecho que Super disparó la escala de poder de una forma increíble. Y aunque a este punto todo el mundo esté ya tan jodidamente roto, hay una pregunta que sigue rondando en mi cabeza. De todos los guerreros vistos en la franquicia, ¿cuáles de ellos son los que realmente tienen el mayor potencial de hacerse infinitamente poderosos? Que, ojo, no hablo de los más fuertes. Un personaje puede ser extremadamente fuerte en base a su esfuerzo, trabajo o dedicación, sin tener especialmente mucho talento. Algunos ejemplos pueden ser Goku o Jiren. Yo estoy hablando de esos personajes que, de ellos, quererlos serían completamente invencibles. Personajes que, por sus características innatas, es decir, desde que nacieron, tienen un potencial altísimo para aumentar sus poderes sin tantísimo esfuerzo y en un tiempo reducido. Pero, importante, en este vídeo no se tendrán en cuenta personajes como Majin Buu, ya que ese personaje se maneja por absorciones y, obviamente, esto le da un potencial ilimitado. Si llega alguien más poderoso, pues lo puede absorber para sumarlo a sus poderes y listo. No tiene mucho caso contarlo. Nosotros, hoy, nos vamos a manejar en personajes que no necesitan de otros para aumentar sus poderes. También quiero dejar fuera de la ecuación a personajes tipo divinidad, como ángeles, dioses y esas cosas. Más que nada porque está claro que ellos son los más fuertes y eso no tendría chiste. Aparte de que aún no sabemos suficiente de estos seres ni de cómo funcionan. Prefiero centrarme en personajes de los cuales ya tengamos suficientes datos. Bien, sin mucho más que decir al respecto, pasemos a ver a los personajes que han mostrado un mayor potencial en Dragon Ball. Número 7. Vegita. Vegita no es el príncipe de los Saiyajins por mera herencia. Es totalmente legítimo y te voy a explicar el porqué. Vegita es básicamente el especimen perfecto de su raza. Es el Saiyajin puro, normal, más poderoso que podría haber. Si Goku le sigue el paso es simplemente porque es el prota y porque lleva casi desde que llegó al planeta Tierra entrenando como un enfermo mental sin un segundo de descanso. Llevando su cuerpo a límites totalmente autodestructivos. Ningún Saiyajin puro puede compararse a Vegita. Sus poderes siempre fueron muy superiores a los del resto sin prácticamente esforzarse. Cuando tenía 5 años ya poseía un estimado de entre 5.000 y 12.000 unidades. Lo cual era extremadamente superior a un guerrero élite promedio del ejército Saiyajin. Razón por la cual ya era capitán del escuadrón a esa edad. Para que hagáis una comparativa, es como si un niño de 5 años pudiera compararse peleando a un super militar de algún cuerpo de élite. De ese nivel estamos hablando. Si Vegita no tenía un nivel absurdamente alto en su adultez fue básicamente porque nunca lo necesitó. No entrenó y tampoco solía tener problemas para tomar los planetas que conquistaba. Así que no tenía el hábito de entrenar. Cuando finalmente comenzó a hacerlo, sus poderes aumentaron sin parar hasta el día de hoy. Donde sin maestros a excepción de Whis, casi sin ayuda y sin guías para mejorar, siempre estuvo a la par con Goku. Siendo a día de hoy con su transformación de Ultra Ego el mayor exponente de toda su raza. Si de por sí los Saiyajins son una raza temible, el príncipe Vegita lo es por cien. Número 6 Gotenks Vale, vale, vale. Sé que este puesto es un poco trampa por ser fusión, pero tiene explicación. Este puesto en realidad debería ir para Goten y Trunks del presente. Pero estos niños han sido personajes tan mediocres y tan poco explorados durante toda su existencia que realmente no tenemos tantísimas pruebas de su potencial. Aunque obviamente, solamente por el hecho de ser capaces de transformarse en Super Saiyajin a tan corta edad ya es hazaña más que suficiente para entrar en este top. Este hecho por sí solo demuestra que las capacidades de estos dos son increíbles de forma innata. Ya que para poder acceder a una transformación de Super Saiyajin también debes tener un nivel de pelea acorde con la forma base. Ya que para poder acceder a una transformación de Super Saiyajin también debes tener un nivel de poder acorde en tu forma base. O si no, no podrás alcanzar la transformación. Un Saiyajin de 5000 unidades, por ejemplo, no podría alcanzar la transformación. Debería entrenar por años y multiplicar varias veces sus poderes. Y no, bardo que en esa ova donde se transforma no cuenta. No es canon y contradice toda lógica de las transformaciones Saiyajin. El caso es que precisamente Gotenks es la muestra de talento de estos chicos. Con tan solo ver a Goku transformarse en fase 3, literalmente al instante, modo memoria fotográfica, aprendieron a hacerlo a la perfección. Y ellos, de haber tenido un nivel de poder más alto, se hubieran podido transformar en Super Saiyajin 3. De así haberlo querido por separado cada uno. Pero claro, no tenían tal cantidad de poder base. Por eso, Gotenks viene para solucionar esa carencia de poder. Al fusionarse y entrenar un pequeño periodo de tiempo en la habitación del espacio del tiempo. Los chicos, que ya sabían cómo alcanzar la transformación, hicieron lo propio con Gotenks. Ya que si ellos no supieran cómo alcanzar la fase 3, la fusión tampoco lo sabría. Así como pasa con sus padres y Gojita. Que cuando pelearon contra Broly, este no pudo pasar de la fase Blue, ya que Goku no sabía activar a voluntad el Ultra Instinto. Por todo lo comentado, sobra decir que si estos dos entrenaran como Dios manda por su cuenta, serían dos guerreros completamente temibles. Y Gotenks, muchísimo más. Número 5. Ub. Realmente, a día de hoy, en realidad no tenemos tanta información sobre Ub. Sabemos que existe, que no ha sido descanonizado y que 100% tienen pensado utilizarlo para algo importante en algún momento. Pero por obvias razones no podemos contar sus participaciones en GT, donde, aunque fue trágicamente desperdiciado, demostró tener un gran potencial. Cuando absorbió a Majin Buu y se transformó en Super Ub, una versión ultra mega poweropeada y chetada del Super Buu que conocemos, hizo un buen papel. En realidad sentí que podía hasta ganarle a Baby, pero obviamente eso no podía ocurrir. Así que al final fue derrotado por este y convertido en dulce. Luego, contra Super 17, hizo el ridículo, siendo reducido a un mero adorno que no se sentía mucho más fuerte que Goten, por ejemplo. Muy, muy, muy mal gestionado. Pero volviendo al canon, que es lo que nos incumbe, Ub es la reencarnación de Majin Buu, heredando sus capacidades mágicas y poder en principio. Aunque supongo que tendría que aprender a usarlas. Es un hecho que Kid Buu quedó muy atrás en la escala de poder, pero Majin Buu no es un personaje corriente en el mundo de Dragon Ball. Al tratarse de un ser de naturaleza mágica, es más poderoso y peligroso de lo que creemos. No por nada el propio Buu gordo es constantemente nerfeado en Super, siendo excluido de absolutamente todos los eventos importantes por estar muy roto, debido a sus capacidades de regeneración, absorción, transformación y demás. Es un personaje complicado de gestionar para sus escritores. El caso es que, en realidad, Ub es humano, por lo que estas habilidades, igual en su mayoría, no las tiene, como la regeneración o la absorción. Entonces, en realidad, quizás Ub no es para tanto. Y realmente, yo creo que no es para tanto. Pero entonces, ¿para qué lo colocas en esta lista? Pues porque, a pesar de todo, es la reencarnación de Kid Buu, y seguramente, solo por ser la reencarnación de ese monstruo, su potencial sea increíble. Esto es, en parte, hipótesis, pero también se ve reflejado en el anime, siendo al final de Zeta y, en teoría, de Super, el último discípulo que Goku apadrina. Sí o sí, este personaje tiene un futuro por delante y merecía un puesto aquí, aunque aún está todo por ver. Número 4. Gohan. A partir de aquí, ya sí que sí, nos metemos con personajes que realmente son monstruos naturales. Seres que, desde que nacieron, fueron tocados por la varita mágica de la genética y bendecidos por esta, con un potencial totalmente inimaginable. Gohan es, honestamente, un monstruo total. Sus demostraciones de fuerza y capacidades de aumentar sus poderes cientos e incluso miles de veces, una vez que sus emociones son desbordadas, son innegables. Es cierto que Goten y Trunks parecen, a primera vista, mucho más talentosos que Gohan. Esto debido a la facilidad con la cual desbloquearon la transformación del Super Saiyajin. Y también tenían un poder base nada despreciable. El caso es que, a diferencia de Goten y Trunks, Gohan sí que ha tenido demostraciones evidentes de sus capacidades constantemente. Que vosotros me diréis, bueno, pero transformarse en Super Saiyajin a tan corta edad como Goten y Trunks es más que suficiente. Y sí, pero analicemos un poco a Gohan. Primero, fue capaz a la edad de 4 años de superar en fuerza a su tío Raditz, un Saiyajin adulto, tan solo por un ataque de ira. Y no lo mató porque Raditz tenía armadura puesta. ¿Sabéis lo que significa esto? ¿Os imagináis que enfadáis a un niño de 4 años y éste lanza un golpe directo capaz de mataros en el acto? Luego, en Namek, con otro Rage, fue capaz de poner en jaque a Freezer en su segunda transformación. Actos que solo Gohan es capaz de hacer. Porque ningún otro guerrero es capaz de aumentar tantísimo sus poderes en base a sus emociones. Sin ningún tipo de razón aparente, más allá de sus emociones. En Dragon Ball, cuando un personaje es verdaderamente superado, da igual lo mucho que se enfade, lo mucho que chille y lo mucho que llore. No puede hacer nada. Esto con Gohan no ocurre. Gohan siempre es capaz de aumentar sus poderes y sobreponerse de un modo inexplicable. Siempre y cuando, claro, esté bajo la presión suficiente. De más está decir que Gohan del futuro no cuenta. Es un personaje totalmente aparte que no parecía tener las mismas capacidades que el Gohan actual. O al menos así se sentía. Aunque hay teorías interesantes del por qué ocurrió esto. Un día podemos hablar de ellas en otro vídeo. El talento de Gohan no tiene rival. El tipo había dejado de entrenar por completo y era casi un inútil en la saga de Buu. Pero tan solo con desbloquear su potencial oculto. Sus poderes llegaron a superar por muchísimo a los de su padre en su mejor transformación. E incluso a Super Buu, la versión del monstruo más temible. Y no hubiera colocado a Gohan en esta posición, a pesar de todo esto, de no ser por el nuevo modo bestia. Esta fase ya no es que confirme lo que siempre supimos sobre el potencial de Gohan. Es que se caga encima de ello y se mea, como en Baki. Gohan ha demostrado ni siquiera necesitar de transformaciones relacionadas a los dioses o a los Saiyajins para seguir progresando como un auténtico monstruo. El tipo, con un rage y un entrenamiento generalmente mediocre, ha superado los poderes de una transformación hiper avanzada e hiper poderosa como lo es el Super Saiyajin Blue. Lo siento mucho, pero sería ser un ignorante extremo el no aceptar el potencial desbordado de Gohan. Un guerrero que de ponerse en serio y aumentar sus capacidades, rápidamente papearía y humillaría a su padre y a Vegeta con el 10% del esfuerzo de estos. Y el peor error que puede cometer un fan de la franquicia es subestimar el potencial de Gohan. Los rivales de la serie pueden agradecer al cielo de que Gohan no está interesado en combatir. Porque si no, podrían jubilarse todos bastante jóvenes. Número 3. Freezer. Oh, sí. Ya hemos entrado en el podio del potencial. Tres personajes de la serie con capacidades prácticamente infinitas. ¿Qué puedo decir de Freezer que no se haya visto ya en el manga? Palabras como prodigio o talentoso se le quedan extremadamente cortas a este monstruo. Un tipo que con su poder base desde nacimiento era cercano al de un Super Saiyajin. Pero es que, con tan solo 4 meses de entrenamiento algo duro, un periodo de tiempo ridículo en términos de entrenamiento, logró superar a la transformación divina del Super Saiyajin Blue por poco tiempo. Pero tan solo el alcanzar este nivel es una proeza loca no, enferma. Tan solo con esto quizás no podría ocupar el top 3 de esta lista. Nos falta algo. Y es que Freezer ha aparecido, como sabéis, con su nueva transformación de Freezer Black. Donde aparte de rapear y comer pollo frito, sus poderes han incrementado hasta un punto que no conocemos. ¿Por qué? Porque sí es cierto que ha derrotado a Goku Ultra Instinto y a Vegeta Ultra Ego. Pero lo hizo con un simple y débil golpe. Utilizando la mínima fuerza posible. Los trató como si fueran niños. A estos dos monstruos los trató como unos pequeños, débiles y frágiles trapos de cocina. Visto lo visto, a Black Freezer se le podrían lanzar encima a todos los rivales vistos en Super. Sin contar a Bills, por supuesto. Y Freezer barrería el suelo con todos ellos a la vez. No tenemos ni idea de hasta dónde han llegado sus fuerzas. Si bien es cierto que Freezer ha tardado 10 años de entrenamiento en la sala del tiempo para alcanzar este nivel. Lo siento, pero eso no le quita lo espectacular. Sin sistema de entrenamiento, sin ki divino, sin trucos. Él solo durante 10 años tirando golpes al aire como un completo tarado esquizofrénico. No me cabe duda de que Freezer ya tiene un poder que muchos dioses de la destrucción pueden envidiar. Eso sí, dudo que aún pueda compararse con Bills. Esto debido a que Whis no pareció sorprenderse de las capacidades de Freezer. Opino que si apareciera un guerrero comparable a Bills. Probablemente Whis haya un comentario al respecto. O se sorprendería de que un mortal hubiera alcanzado esos niveles de poder. Pese a todo, Freezer ha demostrado ser un genio y un prodigio de su raza con un potencial ilimitado. El ultra instinto y el ultra ego son estados ridículamente poderosos. Casi ni podemos concebir lo poderosos que son Goku y Vegeta a día de hoy. Y a pesar de todo, ocurrió lo impensable. Fueron derrotados en sus máximas capacidades por un simple y cuidadoso golpe en la pancita. Simplemente el poder de Freezer escapa por completo a nuestra imaginación. Número 2 Zell. Cómo no podía ser de otra forma. Si el puesto número 3 era Freezer, obviamente el puesto número 2 sería la versión de Freezer mucho más avanzada. Combinando la genética de Freezer y su padre. Los dos mayores exponentes de su raza. Genética guerrera de la raza Saiyajin. Y todo esto aderezado con la regeneración Namekiana de Piccolo. Que hace como con la habilidad pasiva Zenkai de los Saiyajins. Por supuesto que si hablamos de potencial puro. Zell es uno de los mayores exponentes de esta virtud. Y por consecuencia, también Zell Max. Aunque no me gusta este bicho, así que no hablaré de él. Nos centramos tan solo en el Zell original. El cual ha sido un personaje muy maltratado por la franquicia. Siendo el único personaje apartado por completo. Tenshinhan fue evangelizado. Piccolo Daimaku reencarnó en una versión mucho más buena de él. Vegeta se volvió bueno. Freezer, bueno, sigue siendo una perra pero está vivo y presente. Majin Buu, guerrero Z también. Incluso Kid Buu reencarnó en forma de U. Con Zell hicieron a Zell Max pero eso no es Zell. Es tan solo otro bioandroide que siguió unos principios parecidos. Podría llamarse Antonio el bioandroide y sería lo mismo. Pero el caso es que ese huefeo no es mi hombre Zell. Siempre me parecerá curioso que en una franquicia en donde hasta los villanos más sanguinarios y genocidas como Vegeta acabaron siendo del grupito principal. Zell que era el que demostró ser menos sanguinario y más razonable. Fue el único papeado hasta los cimientos sin opción a cambiar. Pero bueno, ironías de la vida supongo. En cualquier caso, como os comento, Zell posee células de Goku, Vegeta, Piccolo, Freezer, King Cole, entre otras. Pero tan solo con estas mencionadas ya tenemos un guerrero resultante totalmente abrumador. Su potencial es inconmensurable. Básicamente, si Freezer logró lo que logró en 10 años, seguramente Zell podría alcanzarlo muchísimo más rápido. Debido a sus células Saiyajins, los Zenkais y las células Namekus. Que le permitirían ir muchísimo más allá en sus entrenamientos gracias a la resistencia que le proporcionan. En pocas palabras, Zell podría ser fácilmente el mayor monstruo de la franquicia si no lo hubieran dejado en el olvido. O eso me gustaría decir, de no ser por el puesto número 1 de esta lista. Número 1. Broly. Sinceramente, planeaba colocar a Zell por encima de este personaje. Creo fervientemente, aunque muchos no estaréis de acuerdo, que no somos conscientes de las capacidades que podría alcanzar Zell. Pero luego de pensarlo mucho, no. Definitivamente Broly es el personaje más ridículamente dotado de la franquicia. Y no hablo de su pene, que también, sino de su potencial. Estamos hablando de un personaje que se crió entrenando con unos medios ridículos. Cuando llegó a la Tierra, no era capaz de enfrentar a un Vegeta en Super Saiyajin contenido ordinario. Y que tras unos minutos, unos ridículos minutos, fue capaz de alcanzar y superar el nivel de transformaciones divinas como lo fue el Super Saiyajin Dios. ¿Sois conscientes de lo que significa esto, chicos? Bastó un rage, un simple rage, para que Goku y Vegeta fueran incapaces de hacerle frente utilizando sus máximos poderes. Broly es como un Gohan, pero con las chucherías que se toma virus en cantidades industriales. Vamos, una locura. Broly es tan rápido adaptándose al combate y tan rápido aumentando sus poderes, que Gojita tuvo que subir hasta el Super Saiyajin Blue para asegurar su victoria contra Broly. Que quizás de haber seguido peleando, incluso el invencible Gojita hubiera tenido problemas contra este monstruo. Todo esto, el avanzar de no poder vencer a Vegeta contenido en Super Saiyajin ordinario, a necesitar un Gojita Blue para vencerlo. Todo esto, en literalmente un par de horas, hacen que el potencial de Broly sea, efectivamente, el mayor de toda la franquicia de Dragon Ball que hayamos podido ver hasta la fecha. Muchos odian cuando utilizo el término mutante para referirme a Broly. Estos nerds obsesionados con que si un término no se utiliza en la franquicia, no se puede utilizar por parte de los fans, no sé qué, bla, 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 soy muy listo y tú muy tonto y huelo a queso, pero no sé, ¿cómo llamas tú a un ser de una raza que desde nacimiento tiene un poder que supera al especimen más fuerte de su raza, de adulto? ¿Cómo llamas a un tipo que en cuestión de minutos multiplica sus poderes de forma ilimitada? No sé tú, pero para mí, efectivamente, eso es un mutante. Sé que nunca se le ha llamado así, pero si Broly es el único que ha presentado ese aspecto, esa estética en sus transformaciones y ese potencial, igual hay que aceptar que no es un guerrero corriente, no sé, y no, este Broly no es el Super Saiyajin legendario, ese era el de Z, el no canon. Este Broly simplemente es un monstruo natural ultra hiper mega poderoso. Canónicamente, la leyenda del Super Saiyajin era simplemente un mito que nació alrededor de la propia transformación del Super Saiyajin ordinario, nada más. Así que definitivamente, por todo lo comentado, Broly sería el guerrero de la franquicia con el mayor talento y potencial que, como digo, hemos visto hasta ahora. Espero que os haya gustado este vídeo, yo por ahora me despido y nos vemos en siguientes. ¡Chao!